Ayer soñé que íbamos a soñar contigo Aprendí que la vida aquí no dura pa' siempre Que la ausencia de mi abuelo en cada song se hace presente Recordando sus consejos y todo lo que decía Cuando muera no me llore, que los espero allá arriba Ayer soñé con tu futuro y el mío Y la palabra siempre juntos me volvió a sonar vacío Soñé que el tiempo por fin se detenía Se cansó de la rutina fastidiosa de los días De ser testigo, de gente sin criterio Y de toda la porquería que inundaba el mundo entero Soñé que el cielo ya no era tan lejano Y que si me lo proponía con mis dedos podía rozarlo Soñé con Kike y su pasión por el fútbol Y que si no fui un buen hermano en verdad te pido perdón Y es que tan solo crecimos para bien o para mal Y a pesar de los problemas siempre serás mi carnal ¿Te acuerdas, mano, de las broncas con los jefes? ¿Te acuerdas, mano, las peleas por los juguetes? ¿Te acuerdas, mano, las retas bajo la lluvia? Y a pesar que el tiempo pasa el recuerdo siempre perdura Soñé conmigo, soñemos que es distinto Que el mundo es diferente a lo que mis ojos han visto Soñé con Yoser saliendo de prisión Que su delito más penado fue el amor al micrófono Soñé con Edgar, con Hippo y con Oldboy Enseñándole a sus hijos cómo jugar buen fútbol Soñé con Gotas, también con este Juan En una charra interminable, abrazados con sus papás Soñé con mamás sirviendo el desayuno Y en la mesa no había gritos, regaños y más murmullos Todo era relax, como después de un porro Y de repente en un segundo volví a mi tiempo de morro Tiempo de niño, tiempo de noches locas Tiempo de madurar y ver que la vida no es rosa Tiempo de ser el mejor para mi padre Y que si tuvimos problemas nunca dejé de hablarle Soñé con Mono dando clases de breakdance Mientras su niña gritaba, eres el mejor papá Todo era extraño y mi método lo recuerda Estaban mis sobrinos jugando a saltar la cuerda Cambié de rumbo, ruta desconocida Alejada del bullicio y de rateros policías Estaba Jerry fumando en una pipa Mientras güera rapeaba a capela a la de artista Soñé con Killer, con Tache y con la Doga Confusque con peligro corriendo tras la pelota Soñé con Eder diciéndome ponte trucha Mencionando que la muerte solo es la siguiente lucha Soñé contigo, con tu risa y tu carisma Con el mismo hermoso brillo de tus ojos que hipnotiza Por un momento volví a sentir que eras mía Pero te perdiste en una blanca y espesa neblina Déjame irme, perderme en este sueño Déjame ser el hombre que mi madre tenía en sueños Déjame ser un ejemplo para mi hermano Y que si un día le dé un consejo de algo pueda ayudarlo Déjame a solas platicando con papá Existen bastantes temas que debemos de aclarar Déjame abrazo al abuelo por un momento Y dame otros 10 minutos que estoy por dar un evento Y dame otros 10 minutos baby No quiero despertar Voy a aventar un beatbox Y atacarme mi hija Y así, descansa Voy a echar un cristalado, ¿verdad? Hay un cristalado para ganar de chin Darby, la vela pinche marico Nadie, ¿a qué hora vas a llevarnos tarde? Ya vamos a comer Lo que te ibas a ir a cosorrer, cabrón ¿Qué trance de slipper? ¿La carayesca o qué? ¿Cuándo nos vamos a grabar? Vaya amor, pequeño Hermano, salí de prisión